Hola querido, bienvenidos a los consejos de la princesa Lula. ¡Ah! 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 Muy bien. Cuando vais a los supermercados donde hay mucha gente, tenéis que proteoros. Entonces tenéis que poner la mascarilla. ¡Ah! 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 Y si estáis muy mal, de verdad muy mal, tenéis que hacer como mi tío. ¡Ah! 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 Ya sabéis, cuidado y protegedme. Y mañana aquí estaremos con más consejos. ¡Ah! 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 ¡Ah!